Música Que onda gente de youtube como estan Y bueno ahora les traigo el video De treasure o sierra Malvada como quieran decirle Y bueno Vamos a ver que ya lo había desbloqueado En uno de los videos que había subido creo que de No recuerdo bien si Bueno mejor ni para que le pienso Ya no me acuerdo y bueno Es poder de cortar y masticar Dice treasure se debilita Cada vez que la resulta herido Entre Ustedes saben que sierra normal Más bien necesita estar Si esta mas herido Baja mas vida Y no se si ustedes se dan cuenta que Cuando ustedes resultan heridos Al lanzar la babosa Le salen los picos que debe de tener Así se ve pero Ya lanzándola así con picos Ustedes bien saben que Que se va a ver hinchida Pero esta va a resultar con menos daño Y la otra con mas daño Y bueno aquí estamos amigos Este vamos a jugar Varios De varios lados Aquí Vamos a ir a A ver Primeramente 11 11 Y 0 Y 0 Y 11 Y 11 Y acá Vamos a terminar de jugar Donde estábamos Acuérdense que Nos estaba saliendo A medias Y a medias Ahora vamos a intentar Darle Donde sera bueno La parte derecha Donde yo decia A ver que ahora si se Llegaran a A salir Llegaran a salir Porque Ya este La verdad Se manchó ahí Estando mucho rato Dos veces a la derecha Osea si me entienden Que este Dos veces a medias Perdón Y bueno pues Ya Ya es hora De que la cambie Y bueno Vamos a ver Que tal Vamos a ver Que tan poderosa Es Esta Sierra No quiero lanzar Ninguna otra Nada mas Que poder Tiene Sierra Vamos a ver Si nos encontramos Por aquí Algún otro Es que nomás Nos falta uno Ok Ya salió aquí Contamos Y ahí la tenemos Vamos a lanzarla Ahí la vemos Perfectamente bien Y que va a ser Ahí esta Le baja tanta vida Perfecto Vamos a lanzar Megamord Y va a terminar Con el rival Perfecto Sierra Es una babosa Demasiada poderosa Eso si se los digo Es muy muy poderosa Este Vamos a ver A medias Osea ustedes vieron No bajó Este Toda la vida Que debería de bajar Porque era la primera babosa No se si ustedes Se dan cuenta Que cuando lanzan La primera babosa Baja menos vida Que Al lanzar la siguiente No Osea Está lleno de vida Y ustedes Le lanzan la babosa No va a hacer El daño Que hace Totalmente No se si ustedes Se han dado cuenta En eso Y bueno Vamos a continuar Con esto Perfecto Vamos a lanzar Y vamos a ver Que pues no No es tanto Y ahí bien Ahí vieron Que pues cuando la lance En ese momento Hace ratito El puro golpe El puro golpe Lo destruyo La mitad De vida Y ahora Ven que Pues con trabajos Le jodió La mitad De vida Vamos a lanzarla Y va a terminar Con el rival Prácticamente Sí Porque es una Bosa Demasiada Poderosa Sierra Malvada Y la única Desventaja Que tiene Es que si Está cedido No va a bajar La vida Correcta Que baja Normalmente O sea Si Si Esto es Más o menos Ahí le entienden Al asunto Y bueno Vamos al encuentro Número 13 Vamos a ver Que tal A ver Este Vamos Nos faltan Muy pocos Porque vamos a seguir Bien A ver Si me cae Un poquito A ver Es que Aquí Debe concentrar Algo Y no está fácil Ir a grabar El video Y jugar Al mismo tiempo Bueno Yo ya me estoy Acostumbrando A esto Ok A ver Este A lo mejor Me muevo Un poquito Más rápido Sin hacer el video Pero bueno Este Vamos a continuar A ver Y que les digo Pues Para protener A Sierra Pues es el modo Buscababosa Ya ustedes La desbloquean Y la mejoran A nivel 3 Que pues No es tan cara Y bueno Vamos a lanzarlas Y vamos a lanzar Y con eso Va tan suficiente El rival Y bueno Quedó Electrocutado Drenado Y Machacreados Como quieran Decirle Otra vez Porque siempre En los videos No tengo La suficiente Batería Amigos A que cosas Bueno Vamos a continuar Que eso no nos Perjudica Nada Y vamos a proseguir A ver Vamos a darle Ahí Perfecto Otro Otro Nada mal A ver Es que Aquí también La desventaja Es que no podemos Hacerlo tan rápidamente Ya que Hay estorbo Aquí ven Ustedes Hay un poquito De estorbo A ver Vamos a continuar Con esto A ver Bien Ok Ahí vamos Ya Pues Electro Shock Ok Cierra Ya Ya está Casi lista Otra vez Cállate Ya 10% Y de 15 Tan rápido No puedo creerlo Como tan rápido A ver Se me está cortando La vida A ver Cierra Ya casi La tenemos A ver Aquí Ok Vengase para acá Ahí está La lanzamos Y vamos a ver Que tanto de vida Ok Baja Creo que también Pues utilizando Las babosas Bajará más vida A lo mejor Como de recién Ya la estoy usando No baja la vida Que baja totalmente Ya saben ustedes Que según Entrenándola Va a resultar Mucho más poderosa Así dice En play store Ahí dice Todo Que según Este Teniendo Entre más Suces la babosa Más poderosa Sea Bueno Vamos Ok Ahí ya es Pura megamos Lo cual Bastante rápido Un poder Bastante Un poder Muy fuerte Y bueno No sé Por qué Se me está Le jodiendo La vida Bueno Vamos a darle A la derecha Como dije Y Ok Estaba A medias Siempre Estuvo A medias Amigos A ver Voy a cargar El celular Y ahorita Vengo Unos segundos Para Pues continuar Con esto No 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 ¡Gracias!